¡Hola! Mi nombre es Natalia Parra. Bienvenidos a nuestro taller Cuerpo y Mente. Hoy leeremos Tito y Pepita, escrito por Amalia Low. Tito y Pepita Tito y Pepita eran vecinos. A veces se encontraban, pero en vez de saludarse, se miraban mal, pues cada uno pensaba que el otro era odioso. Quisiera sacarle la lengua, pensaba Tito. Quisiera echarle un baldado de agua en la cara, se decía Pepita. Un día a Tito se le ocurrió una idea. Le mandaré un poema a Pepita para que sepa lo mal que me cae. Pepita la horrible Eres tan mocosa que pareces una babosa, tu cara fea aplastada como una oblea. Tito En la mañana, Pepita encontró el poema frente a su puerta. ¡Qué furia sintió cuando lo leyó! Corrió a contestarle a Tito. Así empezó la guerra. Tito el Bobito Tu nariz parece un banano, tu boca es como un grano. Para todos sería más sano que te caiga encima un piano. Pepita Ridícula Ridícula Pepita Cuando comes guayaba, se te escurre la baba. Mientras sale de tu nariz una gorda lombriz. Tito Tito el cochinito Tu último poema estuvo tan malo que me dan ganas de pegarte con un palo. Pero mejor no me acerco, pues tienes un aliento de puerco. Pepita Pepita la tontita Si te molesta mi mal aliento, peor lo que yo siento. Vivo haciendo una mueca, pues hasta aquí se huele tu pecueca. Tito Tito el asquerosito ¿Será que tu baño tiene un daño? Tu guarida huele a caño ¿O será que usas boñiga para lavarte la barriga, Pepita? ¡Ay, Pepita la cerdita! Creí que tenías un tambor, pero me di cuenta de mi error. No eran sino los ruidos de tus pedos repetidos. Tito ¡Ay, Tito el endiondito! El otro día preciso te hiciste popó en el piso. Sobre él te resbalaste y con la cara untada quedaste. ¡Ay, Tita la podridita! ¿No recuerdas cuando un moco te sacaste y con él desayunaste? Y ni hablar del día que te comiste un bollo, creyendo que era un pollo. Una mañana, Tito salió como de costumbre a buscar su correo. Le sorprendió no encontrar ninguna carta frente a su entrada. ¡Ja, ja, 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 ja! Seguro no se le ocurrió ninguna idea para la carta de hoy. Tendré que esperar hasta mañana. Pero al día siguiente tampoco hubo carta. Y al día siguiente tampoco. Tito se sintió triste y vacío. Decidió cruzar el río para ver qué le pasaba a Pepita. La encontró muy enferma. Tito le dio agua y remedios. Toma, Pepita. Se dio cuenta de que en realidad Pepita era muy linda. La cuidó día y noche. Una mañana soleada, Pepita por fin se mejoró. Vio a Tito dormido en el suelo. Le pareció muy tierno. Cuando Tito abrió los ojos, Tarta mudó. Pe, 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 perdón por haber entrado a tu casa. No te podía dejar sola con esa fiebre. Gracias por cuidarme, contestó Pepita. Desde entonces, Tito y Pepita son amigos. Y se siguen escribiendo. Mi linda Pepita. Tu carita de flor me llena de amor. Maravillosas son tus huellas y tus ojos brillan como las estrellas. Tito. Mi adorado Tito. Tu piel de hámster es como un colchón. Cuando te abrazo eres suave como el algodón. Divinas son tus orejitas. Sobre todo cuando las agitas. Pepita. Y colorín, colorín, este cuento llegó a su fin. A continuación vamos a realizar un portacelular. Materiales, un cartoncito de papel higiénico, marcadores y tijeras. Aplanamos nuestro cartoncito por la mitad y con la ayuda de un marcador vamos a dibujar una V. Tijeras. Con la ayuda de las tijeras realizaremos el corte, en donde un lado quedará más largo y el otro más cortito. Luego organizamos el cartoncito de tal modo que forme nuevamente. Colocamos nuestro celular en el cartoncito para verificar que no se cae. Ahora con la ayuda de nuestros marcadores vamos a decorar. Podemos dibujarle corazones, estrellas, puntitos. ¡Gracias! 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 También puedes pegarle papel de colores y quedará muy bonito. ¡Gracias! 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 Puedo empezar aMS! Los tres 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 siete 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 cuatro estos. Un tres de cuatro ces cuatro seis 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 se formule el más случае. ¡Nos seis 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 seis.